Ahora, un tema muy, muy de este momento, muy candente podemos decir, porque es realmente importante el tema del calor y cuando hay exceso de calor, alerta amarilla, ya la preocupación siempre por los grupos más vulnerables. Sí, porque acumula, acumula el calor y después viene la tormenta, pero en ese transcurso hasta que viene el alivio, las temperaturas no aflojan casi nunca, de noche tampoco. Y casi siempre sabemos que hay que dar recomendaciones, reafirmarlas, por eso convocamos al Dr. Diego Montes de Oca, bienvenido. ¿Cómo andan? Sí, pediatra y bueno, seguramente con un panorama también para los grupos de adultos mayores que también son más vulnerables. Sí, y en esto es fundamental entender que hay una enfermedad por calor, porque a veces no la tienen en cuenta la gente. Ahora, seguro si nosotros salimos de acá, que es una zona linda, vas a encontrar gente corriendo. Y vos decís, no es el momento para que corras con 30 y pico al mediodía. Entonces, no solo los chicos que ahora hablamos, sino los adultos que se hacen los superman y salen a correr al mediodía. Ahora, doctor, ¿por qué no podemos correr al mediodía? O sea, yo lo sé, me imagino, es obvio, pero ¿hay alguna condición en el organismo que con el calor, la humedad, con la presión? No sé. Exacto, al mediodía es el momento, ¿viste? Cuando te dicen los peores soles del mediodía, te caes justo y la temperatura suele ser mayor. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, si vos haces deporte en un momento o ejercicio donde hay 37 de sensación térmica y te vas a terminar deshidratando casi seguro. ¿Qué pasa con los chicos? Yo vengo de Mar de Plata y me desespero. Están todo el día en el sol. Bebes, bebes de cuatro meses en la playa. Y vos decís, no, por favor. ¿A partir de qué mes? A partir del año el bebé puede ir a la playa. Entonces, ¿qué le pasa? ¿Quiénes son los que más tienen riesgo de la famosa insolación? Insolación es una enfermedad por calor. El chico y el adulto, nosotros todo el tiempo producimos calor, pero tenemos la transpiración, tenemos la evaporación para sacarlo para afuera. ¿Qué es lo que pasa? Llega un momento que si yo estoy a pleno sol mucho tiempo y la temperatura es muy alta, no lo puedo eliminar. Entonces, se acumula. Y ahí es donde empiezan los síntomas. Te empiezas a marear, el chiquito puede empezar con vómitos, hasta llegar a convulsiones. En la playa hemos visto todo el tiempo, chicos que están ahí, vos decís, no puede estar acá, pero está y empieza con convulsiones. No es convulsiones, es por el calor. Entonces, fundamental saber que los chicos y los mayores de 65 años son los que más riesgo tienen. Pero, cuidado, no playa, no plaza. El adulto mayor lo mismo. Aire acondicionado, porque hoy en día vos decís, bueno, el ventilador. El ventilador tampoco te ayuda mucho porque te tira aire caliente. ¿Cuáles son los cuidados? Cuidados es, esos días, ¿dónde nos tenemos que quedar? Si podemos. En casa. O sea, si tengo un bebé, no lo saco a la plaza. Si tengo un adulto mayor, no se va a caminar. Entonces, y lo otro, que hoy en día Argentina está mucho mejor. ¿Qué tenemos siempre en la mano? Protector solar. Además de protector solar, la botellita de agua. Agua, ahí va. No, sí, recién, recién me ponía a pensar, porque éramos como 20 acá, y todo, el 90% mirando el teléfono. Ah, la mierda, el teléfono hay que desterrarlo. En la educación de los chicos es pésimo. Pésimo, lo dijo el pediatra. Pero volvamos al calor, digo, porque la ropa clara siempre decimos, ambientes ventilados. Lo por el pronto no estar en contacto, lo menos posible, y mucho líquido. Si él bebe, ¿qué le doy? Pecho, si toma pecho. Y si no, más madera. No toman agua los bebés. Después de los seis meses pueden tomar agua, antes no. Cuando se habla de políticas públicas, siempre se pone en el eje, se ha hecho a lo largo del tiempo, y no siempre se ha podido cumplir, con el agua potable, ¿no? Claro. La llegada del agua potable. ¿Por qué? Podemos hablar de clase media, en las grandes ciudades, hidratarse, agua mineral, aire acondicionado, como decís vos. Pero, ¿qué pasa si no tenemos ni la posibilidad del agua mineral, ni la posibilidad de tener un aire acondicionado en estos días? Bien. En ese caso, tenemos que tener, por ejemplo, si yo estoy en mi casa, pero tengo agua de la canilla y la hierbo. A ver, en los chicos no hace falta tomar agua mineral. Si vos agarrás el agua, la hervís cinco minutos y la ponés en la heladera, es lo mismo. Entonces, en el caso de que no cuente con aire acondicionado, que hay un montón de familias, quedarse en casa, no es ponerse al sol. Te vas a, ¿viste? Los shopping, que hoy en día tienen aire acondicionado casi todos, es una buena alternativa. Y la clave es la hidratación. Porque si yo tomo mucho líquido, es como que indirectamente puedo después regularlo. Una pregunta que tiene que ver con estos días de calor, porque también hay mucho tránsito en las piletas. Hay una preocupación en la comunidad de las mamás, los papás. Falta menveo, que es la vacuna para la meningitis. ¿Qué es lo que pasa, doctor, con eso? Bien. Justo hablé con las autoridades ayer por este tema, ya que la menveo es una vacuna contra meningitis. La meningitis, a ver, primero decirte y aclarar en todo el país, que esto lo ven en todos lados, que Argentina tiene un calendario de vacunación más completo del mundo. Somos un ejemplo. Pero menveo no hay, ¿eh? Ahora, salcado esto, hubo un problema que menveo está paralizada en la aduana. Entonces la están sacando y lo que me dijeron las autoridades, que están trabajando muy bien, es que próximamente ya va a estar en todo el país. A ver, ¿son las cepas que actúan en la República Argentina o son siempre las cepas importadas de Europa que nosotros como papás se las damos igual? A ver, meningitis, vos hablas de meningitis de nuestro país, se paraliza la mamá. Meningitis, lo más común, son dos, digamos, pueden ser por virus o por bacterias. Las que son por virus generalmente no causan muerte y no dejan secuelas, por lo cual nos quedamos tranquilos. Las que son por bacterias, yo soy de la casacuna, ¿vieron? El famoso Pedro de Lizalde. Cuando yo hice la residencia hace 30 años, teníamos una sala entera de meningitis por dos bacterias, que era hemófilos y neumococo. Ahora, gracias a Dios, hace muchísimos años tenemos vacuna para hemófilos y tenemos vacuna para neumococo. Entonces, esas dos meningitis no las vemos casi más. Por eso hay que seguir vacunando. El tercero es el meningococo y de ese meningococo tenemos dos clases. El que cubre la membeo, que es ACWY, que prontamente va a estar en los vacunatorios. Y tenemos la única vacuna optativa que es para el meningococo B, que es otra vacuna que se llama VEC0. Vamos a tratar de calmar un poco a la comunidad, lo veía yo en todas las guardias. Próximamente va a estar la vacunación. Esas que no saben qué hacer con su bebé de 3, 4 meses y no está la vacuna en ningún lado. Exacto. Tiene un libro en la mano. Bueno, gracias. Bueno, yo recorro todo el país dando charlas para embarazadas, padres y abuelos. Totalmente gratuitas. Pueden entrar a tvcrecer.com. Ahora estoy, este mes estoy en Mendoza, el mes que viene en Rosario, Salta, Tucumán. Y saqué, yo tengo tres hijos, Diego, Sofía y Tomás, y el cuarto, que es el que más tiempo me llevó. ¿Está en la foto? No, no, por Dios, por Dios, no. ¿Verdad con 52? El libro es el bebé. Perdón, el bebé es el libro. Tardé seis años, una gestación enorme, pero ya están todas las librerías de todo el país todo lo que le va a pasar a ese bebé en el primer año y todas las embarazadas que en forma gratuita quieren ir a charlas, se anotan en TV Crucer. Y lo último, hablé mucho, Instagram. ¿Viste que viste todo de Instagram? Sí. Y felicidad como me atendieron. Llegué de invitado, hasta me he peinado. Gracias. Me sentí un divo. Instagram, drdiegomontesdeoca, para que nos puedan seguir en todo el país. Y colgué algo de insolación en este momento para que todas... Valioso, porque ahora viene... Gracias, eh, por... No, por la vida de Gaby Andriete, que nos va a decir que el...